Para llenarte de alegría, Néstor Villalba, ponelo nuevo de tu amigo Eduardo Melián y su poderoso Primavera. Y nos vamos al fiador de José Zapaz, Latino XI, El Campo y el Patio Santiago, a Guarachar mi vida, a Guarachar, arriba mi gente de Moreno. Con alegría yo le quiero cantar, corran la mesa y salgan a bailar, traigan cerveza, traigan vino también, me trajo a Guarachar hasta el amanecer. Ayer los muñes voy a Canabalear, con mi morena que baila sin parar, se armó la rueda, todos contentos están, me trajo a Guarachar con Eduardo Melián. Guarachar te cantaré, Guarachar con mi acordeón, en los muñes cantaré, hasta que salga bien fuerte el sol. Guarachar te cantaré, Guarachar con mi acordeón, en los muñes cantaré, hasta que salga bien fuerte el sol. Guarachar, que lindo que se mueven, mi gente de Frías, Trabaje, Cazo, La Represa y todo Catamarca. Con alegría yo le quiero cantar Corran las mesas y salgan a bailar Traigan cerveza, traigan vino también Me trago aracha hasta el amanecer Allá en los muñes voy a carnavaliar Con mi morena que baila sin parar Se armó la rueda, todo contento está Me trago aracha con Eduardo Melián Aracha te cantaré, aracha con mi acordeón En los muñes cantaré hasta que salga bien fuerte el sol Aracha te cantaré, aracha con mi acordeón En los muñes cantaré hasta que salga bien fuerte el sol Y nos vamos a los muñes a carnavaliar En los muñes cantaré, aracha con mi acordeón En los muñes cantaré hasta que salga bien fuerte el sol Aracha te cantaré, aracha con mi acordeón En los muñes cantaré hasta que salga bien fuerte el sol Y nos vamos a los muñes cantaré, aracha con mi acordeón En los muñes cantaré, aracha con mi acordeón En los muñes cantaré hasta que salga bien fuerte el sol Aracha te cantaré, aracha con mi acordeón Con lo nuevo, el poderoso Primavera Aracha te cantaré, aracha con mi acordeón En los muñes cantaré, aracha con mi acordeón Decime amigo mío, decime por favor ¿Por qué vives tomando perdido en el alcohol? Si es en tu hija pequeña que sufre tu dolor Al verte abandonado llorando está por vos Yo te confieso porque vivo borracho Mi mujer se ha marchado, se fue con otro amor ¿Por eso cómo? Porque quiero olvidarla Pero al estar borracho, mal la recuerdo yo Soy un borracho por su amor, soy un borracho por su amor Yo la quería y se fue con otro amor Soy un borracho por su amor, soy un borracho por su amor Yo quiero olvidarla y mal la extraño yo Oye muñeca, ¿sabe quién llegó? El poderoso Primavera Báilas, hermeña, báilalo Para mi gente de Mar del Plata, con cariño Decime amigo mío, decime por favor ¿Por qué vives tomando perdido en el alcohol? Y sé tu hija pequeña que sufre tu dolor Al verte abandonado llorando está por vos Yo te confieso porque vivo borracho Mi mujer se ha marchado, se fue con otro amor Por eso cómo? Porque quiero olvidarla Pero al estar borracho, mal la recuerdo yo Soy un borracho por su amor, soy un borracho por su amor Yo la quería y se fue con otro amor Soy un borracho por su amor, soy un borracho por su amor Quiero olvidarla y mal la extraño yo Arriba los comandones de Vigo Arriba los comandones de Vigo El Cruze, Los Gomes Vamos mis sucos más queridos Soy un borracho por su amor, soy un borracho por su amor Yo la quería y se fue con otro amor Soy un borracho por tu amor, soy un borracho por tu amor Quiero olvidarla y me la extraño yo Soy un borracho por tu amor, soy un borracho por tu amor Yo la quería y se fue con otro amor Soy un borracho por tu amor, soy un borracho por tu amor Quiero olvidarla y me la extraño yo Soy un borracho por tu amor, soy un borracho por tu amor Yo la quería y se fue con otro amor Soy un borracho por tu amor, soy un borracho por tu amor Quiero olvidarla y me la extraño yo En el mes de febrero yo vuelvo a chicle y gasta A mi pago querido yo no puedo faltar Después de un año duro de trabajo incesante Volver a chicle y gasta es lo más lindo que hay Para todos Tucumán, el poderoso primavera te canta mi vida En el mes de febrero yo vuelvo a chicle y gasta Con mi pago querido yo no puedo faltar Después de un año duro de trabajo incesante Volver a chicle y gasta es lo más lindo que hay Reuniones con amigos en la plaza nunca falta Los lunes en la feria un vinito y algo más La iglesia tiene historia de caciques y jesuistas Recuerdos ancestrales que nunca morirán Me tuve que marchar en busca de un futuro En lo que todos hacemos porque trabajo no hay Pero siempre volvemos a Tucumán querido Mi villa chicle y gasta es lo más grande que hay Pero siempre volvemos a Tucumán querido Mi villa chicle y gasta es lo más grande que hay Qué lindo que se mueve la gente de Don Mendoza Altaona, Montiagudo, La Padrín, Arriba Simoja Todos últimos en cérdidos Ángelos chiquitas, bárbaros En el mes de febrero yo vuelvo a chicle y gasta Con mi pago querido yo no puedo faltar Después de un año duro de trabajo incesante Volver a chicle y gasta es lo más lindo que hay Reuniones con amigos en la plaza nunca falta Los lunes en la feria un vinito y algo más Su iglesia tiene historia de caciques y jesuistas Recuerdos ancestrales que nunca morirán Me tuve que marchar en busca de un futuro En lo que todos hacemos porque trabajo no hay Pero siempre volvemos a Tucumán querido Mi villa chicle y gasta es lo más grande que hay Pero siempre volvemos a Tucumán querido Mi villa chicle y gasta es lo más grande que hay Con mucho cariño a los amigos de los romanos Los dones, los dones, los narejos Así mi vida, el poderoso primavera Baila con alegría chiquita, baila Me tuve que marchar en busca de un futuro En lo que todos hacemos porque trabajo no hay Pero siempre volvemos a Tucumán querido Mi villa chicle y gasta es lo más grande que hay Pero siempre volvemos a Tucumán querido Mi villa chicle y gasta es lo más grande que hay Mi villa chicle y gasta es lo más grande que hay Te fuiste sin decirme adiós Bella novia mía de toda mi vida Te fuiste sin decirme adiós Dejando sufriendo a mi corazón Cumbia, que rica cumbia amor El poderoso primavera A ti te canto mi vida Te fuiste sin decirme adiós Bella novia mía de toda mi vida Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste sin decirme adiós Dejando sufriendo a mi corazón Que cruel fue el destino dos ojos Dejaste llorando a tus padres a tarde Te fuiste con esa ilusión Esa bella ilusión de ser una madre Te recordaré Te recordaré Te recordaré De aquellos bellos momentos Que juntos los vivimos Te recordaré Te recordaré Mi amor Te recordaré Y nunca lo olvidaré Cuando nos conocimos Con todo mi cariño Y respeto Para Huguito y Chola De parte de Eduardo Melián Te recordaré Y nunca lo olvidaré Y nunca lo olvidaré Y nunca lo olvidaré Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste sin decirme adiós Dejando sufriendo a mi corazón Que cruel fue el destino dos ojos Dejaste llorando a tus padres a tarde Llevando esa bella ilusión Esa bella ilusión De ser una madre De ser una madre Te recordaré Te recordaré Mi amor Te recordaré De aquellos bellos momentos Que juntos los vivimos Te recordaré Mi amor Te recordaré Y nunca lo olvidaré Y nunca lo olvidaré Y nunca lo olvidaré Cuando nos conocimos Para todos mis amigos De Corbalán Alegría con Primavera Te recordaré Mi amor Te recordaré Te recordaré De aquellos bellos momentos Que juntos los vivimos Te recordaré Te recordaré Mi amor Te recordaré Te recordaré Y nunca lo olvidaré Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos ¡Etuardo Melián! ¡Etuardo Melián te canta! ¡Guaracha santiagueña! ¡Guaracha santiagueña! ¡Guaracha santiagueña! Alegría amor ¡Alegría! ¡Arriba las almas! ¡Y llegó el poderoso primavera! Señores, soy santiagueño, donde quema fuerte el sol Donde se canta Guaracha, con guitarra y acordeón Donde se canta Guaracha, con guitarra y acordeón A mi pueblo yo le canto, los alegro en Navidad En la fiesta de fin de año y también en Carnaval En la fiesta de fin de año y también en Carnaval Y al llegar la madrugada, hacen corre las mesas, se ponen a bailar Mi Guaracha parrandera, fiestera y santiagueña, Guaracha tropical Mi Guaracha parrandera, fiestera y santiagueña, Guaracha tropical A vivir, a vivir la fiesta Con Eduardo Melián Alegría chiquita, alegría Joda, joda Señores, soy santiagueño, donde quema fuerte el sol Donde se canta Guaracha, con guitarra y acordeón Donde se canta Guaracha, con guitarra y acordeón A mi pueblo yo le canto, los alegro en Navidad En la fiesta de fin de año y también en Carnaval En la fiesta de fin de año y también en Carnaval Y al llegar la madrugada, hacen corre las mesas, se ponen a bailar Mi Guaracha parrandera, fiestera y santiagueña, Guaracha tropical Mi Guaracha parrandera, fiestera y santiagueña, Guaracha tropical 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 Con este ramo de flores y una velita encendida En nombre del poderoso primavera, para todas las madres del mundo Feliz día, mamá Traigo estas flores a tu tumba madrecita Donde tu cuerpo ya descansando está Si tú supieras que mi alma está partida Como me duele que estés muerta mamá Todo es tristeza, ya no tengo alegría Hay un vacío que no puedo llenar Aquí en tu tumba, besando tu retrato Arrodillado yo me pongo a llorar Arrodillado yo me pongo a llorar Ay madre, ay madre, ay madre Ay madrecita yo te extraño Ay madre, ay madre Traigo estas flores mojada con mi llanto Si aún tienes a tu madre Amor y beso brindale No sabes lo que se siente Cuando se muere una madre Traigo estas flores a tu tumba madrecita Donde tu cuerpo ya descansando está Si tú supieras que mi alma está partida Como me duele que estés muerta mamá Todo es tristeza, ya no tengo alegría Hay un vacío que no puedo llenar Aquí en tu tumba, besando tu retrato Arrodillado yo me pongo a llorar Ay madre, ay madre Ay madrecita yo te extraño Ay madre, ay madre Traigo estas flores mojada con mi llanto Ay madre, ay madre Traigo estas flores mojada con mi llanto Traigo estas flores mojada con mi llanto Arriba las palmas Arriba las palmas Y su poderoso primavera con mi llanto Que llego primavera con mi llanto Que llego el poderoso Viviré Te quiero como nunca había querido Si tengo que olvidarte moriré Mi vida está pendiente de tu vida Te quiero más allá Te quiero más allá de mil razones Yo sé que tienes miedo a las mentiras Porque tú ya conoces el dolor Te juro por mis ojos Te juro por mis ojos Que yo nunca te mentí Te juro por mi vida Que no me burde de ti Te juro que te quiero Y que nunca te engañé Te juro amor Que de ti Me enamoré No se me quede mi gente de Tucumán Y la gente de los baracheros de las pervas Hacia amor No se si yo seré correspondido Quizás esté dudando de mi amor Yo sé que tienes miedo a las mentiras Porque sufriste mucho por amor Te juro por mis ojos Que yo nunca te mentí Te juro por mi vida Que no me burle de ti Te juro que te quiero Y que nunca te engañé Te juro amor Que de ti Me enamoré Te juro amor Que de ti Me enamoré Me enamoré Te juro amor Me enamoré Te juro amor Que de ti Me enamoré Gracias por ver el video